Si me lo se Si me lo se oficial Nada mas le estoy diciendo Que yo no he hecho en ningun momento Yo ahorita no he hecho ninguno Problema para que ustedes me detengan Y en mi ¿Cuál arrastrando? No seas mentiroso La tengo prendida ¿Cómo lo voy a llevar arrastrando si la llevo prendida? Estoy paseando a mis perros Ah es que dame permiso de pasar porque tu me estas Tú, tú, a ver dame tu nombre Pues es que yo no los estoy molestando Yo voy circulando Sin molestarlos, porque me detienen ¿Cuál es el motivo de la detención? No te estoy deteniendo Ah me estas deteniendo porque yo no estoy haciendo Entonces dame echense de pasar Ven sigue grabando Estoy grabando en vivo Ya vas a empezar No es que Es que tu eres el que me estas agrediendo Desde que me estas molestando Ustedes mira no me dejas pasar ¿Por qué? ¿Por qué me estas deteniendo? No te estas agrediendo Yo digo No hombre, tú eres el que te estas poniendo Mira otra vez ¿Cuántas veces me voy a quitar? Dame echense de pasar Porque yo no estoy haciendo ninguno ¿Qué quieres checar? La moto Checale O checale No la voy a apagar Porque no estoy haciendo nada No estoy haciendo nada No sean abusivos ¿Qué estoy haciendo? Si, estás abusando de tu autoridad Porque me estas parando Sin ningún motivo Yo voy circulando Y sin ningún motivo Me estas deteniendo Sin ningún motivo Me estas deteniendo Hay una demanda Hay una sospecha ¿Cuál es el motivo De tu detención? ¿Cuál tarjeta? ¿Por qué? ¿Eres tránsito? No, si quieres revisar Que no sea robada Revísala Si quieres revisarla Si quieres revisarla Revísala carnal Y ya estuvo Revísala Que no sea robada Bueno Señor oficial Revísala Y ya está Porque no puedo hacer Nada más por ustedes Yo voy pasando Sin molestarlos Sin circular Bueno Checale No la puedo No la voy a apagar Por seguridad mía No, porque te voy a hacer O que si No me estoy No me estoy No te estoy diciendo Que no Revísala Revísala Si te estuviera diciendo Que no voy de acuerdo Pero yo no te estoy diciendo Que no Revísala Nada más Nada más te digo Que estas abusando Camarada Si estas abusando Porque te paras Como si yo fuera un delincuente Yo no soy un delincuente ¿Dónde te demandaron? Digo Tengo una demanda Tengo una sospecha ¿Cuál es el motivo? Dime cuál Pues revísala Pues revísala Nadie te está diciendo Que no Revisa ¿Por qué la voy a apagar? No la tengo que apagar No No la tengo ¿Por qué apagar? Es que me estás agrediendo Me estás agrediendo En mi persona Me estás agrediendo Pues me estás agrediendo En mi Porque me estás deteniendo A ver ¿Cuál es el motivo De tu detención? ¿Por qué me estás deteniendo? ¿Cuál es el motivo? ¿No es algo indifícito? Tiene que tener motivos Para la detención ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál arrastrando? Mi moto circula Vengo caminando Y si de todo momento Que la venga arrastrando Si traigo mi llave No es que Es que se están pasando Nada más Porque ustedes quieren Me están deteniendo Dime cuál es el motivo ¿Cuál arrastrando? Si viene prendida Viene prendida Que vengo despacio Porque vengo con mis perros Es diferente Carnal O señor oficial Es diferente Es diferente Pero no la vengo arrastrando Y no invente No invente ¿Cómo? A ver Hacemos una prueba De que mi moto avanza Y que no la vengo arrastrando Viene prendida Si viniera Si viniera pagada De acuerdo No es que usted está Usted me está agrediendo Usted me está agrediendo Porque no tiene ningún motivo Si Si me está faltando Al respeto Al respeto Porque usted me está Aventando injurias Prácticamente ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué es robada? Revísela Nadie le está diciendo Que no la revise No ¿Por qué? ¿Por qué me estás Me estás deteniendo? Fíjate cómo no me estás deteniendo Me estás deteniendo Sin ningún motivo Y mañana voy a ir A poner mi queja Mañana voy a poner Pues entonces Déjame pasar Porque tú no tienes Ningún motivo Por qué detenerme Pues me Chécala Mira aquí está la serie Chécala No la voy a pagar No la voy a pagar Porque no estoy haciendo Nada ilícito Nada más por tus ganas Porque tú Si son tus ganas Si son No la traigo arrastrando Mira ¿Quieres ver que avanza mi moto? Déjame pasar Para que veas Que no la traigo arrastrando Tú eres el que no me estás Dejando pasar Y tú me estás Te detuviste de la nada Si nada más Para checármela Si es de la nada Pero cuál delito Y aunque la venga arrastrando Y aunque la viniera cargando Si es mía No tienes ningún motivo Por el cual me estás deteniendo Entiende Entiende Tú eres el que no entiende Tú eres el que no entiende No tienes ningún motivo Por el cual detenerme ¿Cuál? ¿Cuál es? A ver explícamelo Explícalo a la cámara ¿Por cuál es el motivo Que me estás deteniendo? Ya te expliqué ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dame tu nombre Como servidor público Dame tu nombre No, ahorita Es que tú ¿Ves? Es que tú sí quieres Hacerlo negligentemente Y sin ningún Sí, sí, cómo no Entonces dame tu nombre Dame tu nombre Tú eres un servidor público Y me tienes que dar tu nombre Y más si me estás deteniendo Y más si me estás deteniendo Me estoy identificando No, hombre A ver Identifícate bien Identifícate bien ¿Por qué no? Ah, yo soy el que te causa inseguridad No sé qué uso el de ese No es mi nombre A ver A ver Cuando nos vas a tener Necesita la fuerza ¿Cuál es el número de cerros? Tercero Sierra Foca Papa Fo Lo hago Primero O que Primero Le 모습 Cuarto Primero Cuartes Séptimos Primero Lo que Lo que aquí Y Claro Se sigue grabando en vivo, asi como esta, luego hasta los celulares se llevan. A mi que abusan, abusan. Si, si es abuso porque no estoy... No, es que, es que si hubiera de una demanda voy de acuerdo, pero quieres nada mas porque son tus ganas y porque me ves en moto en la noche, en la moto. Es derivada a tanto modo de acuerdo. Y a mi no me importa, por mi se pueden robar todas las del mundo. A mi no me importa, tu me estas deteniendo nada mas por tus ganas. Y mañana si te voy a ir a poner un reporte. Vas a ver que si. Como no, vas a ver que si. Vas a ver que si estas haciendo algo ilicito. No me puedes detener nada mas por tus ganas. No por tus ganas. Arrastrando, no seas mentiroso. ¿Cuál arrastrando? ¿Cuál arrastrando? ¿Porque venga despacio? Porque venga despacio no significa que la venga arrastrando. Ese es un pretexto que tu metes para detenerme. Pero esta bien, no hay problema. Ya palota, préndala y déjase la prenda. Si esta prendida, me estas deteniendo y esta prendida. Ay que mentiroso eres. Neta me cae. Neta. Neta. Pero me cae no. No manches. Pero esta bien. Yo voy a meter mi demanda y bueno. Reporte. Reporte y ya. Como quiera. Así lo voy a hacer. 093 de secundario. Si esta bien. Adelante. Nectar Sierra corresponde a una itálica. Itálica 2017. Tipo Forza. Color negro y amarillo. Propietario. Amaro González Ramiro. Domicilio. Calle Francisco Ariña. Número 30 de Colonia Estrella. Y luego la victoria. 24 pucadas. La morta es el artículo. El guarda. El guarda hallazgo bajo. Él es 14 aquí y yo. Fundo Arce. Puede haberse� sebagai체. ¿Un wagon nosotras de nosotras del unión que tenemos bien. Para cualquier cosa. Seguridad no te lo puedo dar. P每 force dahosa por anchovitando a su camino tengo inseguridad con mérastre. No tiene de poner heladas en el 99. Bueno entonces este nuevo está en 62 parm Ariaka por menos esta ya la patrón命. Pero es 14 está liciado en el 17. Corsa, negro con amarillo El propietario se decrevitarle, ¿de dónde? Es posible la moto coincide con todas las 5 Viene a saber que el neta del propietario El neta le está produciendo el neta Pero coincide, pero 62 y 13 Indicad que 13 es el neta Si, 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 como volvemos en las 5 5 por un reino de 5 A la altura, para atrás Aquí, a la altura, la mora, fuente Retorno Estabas y acuerdos, 200,000,000 Estabas y acuerdos, 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 acuplicados Estabas y acuerdos, 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 acuerdos ¿Me ves? Hola, estoy empujando. ¿Cuál empujando? En serio, no sé, es mentiroso, guatonesa. ¿Aquí va, macho? No, va, es cierto. ¿Qué vamos a decir, tímenes? ¿Esta es la de? ¿Vasó? No, queda tu cuerpo en la abajo. ¿Qué es el señor? ¿Vasó? ¿Qué vamos a decir, tímenes? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué? y 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